En el piso este tenemos gente, eh. He abatido a uno, pero me ha matado a dos. He matado a uno, pero el otro está abatido, pero seguro que está... ¿Ha abatido? Ha abatido, ha abatido, Trophy, ha abatido. Eliminado al de la casa. El motero. ¿Motero? Bueno, la motera. La motera. En realidad nunca lo había pensado, pero parecía demasiado la de Mogos. Viene un team. Viene un montón de gente. ¿Quieren cambiar? No, no, yo he caído. Vale, vale. Vale, vale, vale. Yo estoy aquí ya, hermano, también. A tomar por culo. Nada, cayeron en el techo del hospital. Tiene lupa ya, eh. Tranquilo, tranquilo. Yo voy a por la lupa. He abatido a uno. ¿Qué coño hacía aquí abajo este tipo? Ah. Otro tío detrás del camión, eh. Ok. Está yendo, está yendo. Lleva dos hits. Está detrás del camión del otro. Justo en azul. Hola, tío. Terminado. Hola. Sí. 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 Bueno, pero es que hay aquí la lupa, eh. Sí. Ah, vale, ya está. Pues entonces no lo he cogido. De hecho, eso está sin abrir la tienda, me refiero. Lo voy a tirar de hecho aquí abajo directamente, ¿vale? Un tiro, está. A un tiro, tío. El del helicóptero. Fuera. Viene el heli. Ah, vuelvan la mierda. Uy, le doliente lo que te ha ido, joder, puta. Voy a coger una caja de balas. Me parece bien. Tengo yo, tengo yo. Ah, no tenía por algún lado. Bueno, la cojo de mierda. ¡Oh! Ah, hay tres tíos. Corre, corre. Me han tirado, eh. Me han tirado, eh. Me han tirado, eh. Me han tirado celadora, tío. Sí. ¿Ha batido uno? Está bueno. Ahí hay uno batido. ¿Está matado? Una. Ha bajado, ha bajado. Vale, vale. Sí, 29 metros. Están dos abajo. Hostia, mirad que... Hostia, en la que quedó eso, tío. Te lo vas a encontrar. Ah, no. Sí, sí, está por el otro lado. Te lo vas a encontrar. Entras por ahí, te lo entras. Debería están por aquí, bro. 37 metros al frente. Y otro atrás. No te f***. Ah, porque cayó un enemigo aquí. Estoy arriba de los ascensores, por si acaso suben de nuevo. ¡Esto está aquí, está aquí! What the f***, este es mío, man! ¿Qué coño, tío? No puede ser, tío. No puede ser, tío. Vale, voy a intentar hacer algo. Esperemos que salga bien. Tienen que venir ellos, eh. No hace falta que puséis. Claro, bro. Mira, aquí hay un tío abierto ya. Están aquí dentro. Están en... Están dentro. Acá va a saltar uno ahora, en azul. ¿Ahorita aquí uno? Ah, tío, ¿uno aquí arriba? Me estás jodiendo, bro. Un abog azul, más o menos. Te está rotando, te está rotando a la derecha. Trophys, ¿lo ves? Ok, ok. Es un puto manco el que me mató. Queda uno en estacionamiento arriba. Vale. No hay una de aquí. Cuidado con el bonte atrás. ¿Ha batido? ¿Ha batido ahí? ¿De verdad? No lo veo. Está la escalera. ¿Aquí hay otro? ¿Muerto? Uf. Acá me he pegado un tocarro desde lejos. Creo que puede haber sido el bonte. En el piso este tenemos gente, eh. He abatido a uno, pero... He matado... He matado a uno, pero el otro está abatido. Pero seguro que está... ¿Ha abatido? Ha abatido, ha abatido Trophy. Ha abatido. Bueno, bueno. Estoy sin placas, tío. Nos apunta con el flanco de ayer. Dos abatidos. Uno. Uno rematado. El otro también me lo han rematado. En esta caza, ¿vale? Sí, sí. Lo suyo sería ir saltando de casa en casa. Por el tejado. Ya los veo, los veo. ¿Los ves en la ventana? Sí. Sí. ¿Habatido? No. Eh... No me ha dado tiempo. Eh... Eso hay dos, eh. ¿Seguro? Tranquilo, tranquilo. Ha abatido otro dentro de esa casa. Eliminado el de la casa. Uh. Vale. Por detrás, por detrás, por detrás. Tengo por detrás, eh. Ah, muerto. Muerto, muerto, muerto. Al frente, al frente, al frente, al frente, al frente. Nah, yo me voy pa... Me voy a meter dentro de esa casa. Un poco. Puto clúster, reviviendo, por favor, estoy sí. Puto clúster, bro. Tengo máscara. No, por detrás. Están aquí en el gas. Están en el gas, eh. Tienen máscara. Están en el gas. Arriba de todo, arriba de todo. Segundo piso. Vale, vale. Este edificio, cool. Quedan esos tres, eh. Quedan esos tres. Dos arriba, dos arriba, dos arriba. Con MAC, con MAC. Mejor con MAC. Sí, sí. Me puse ya la MAC. Solo quedan dos, eh. Los dos, dos y dos. Solo quedan dos, eh. Los dos, dos y dos. Sí. Qué pena. Está revivido. Sí. Está arriba, eh. Te puedes subir al techo y lo matas. Te puedes subir al techo y lo matas. Te puedes subir al techo y lo matas. Tú vete al techo. Este edificio. Te puedes subir al techo. ¡Buena! ¡Buena, Trophy! ¡Buena! ¡Buena, Trophy! A tomar Falcún. Joder, chavales. Joder, bro. Me mató porque yo no tenía ni una puta placa, tú. ¡Ah! ¡Suscríbete!